Estamos hoy aquí entregando kits escolares a las madres que participan de la organización Yo No Fui. Trabajamos para garantizar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes que tienen sus referentes afectivos privados de libertad. Este año logramos confeccionar 350 mochilas con los útiles. Parte de esas mochilas se hicieron en contexto de encierro por mujeres privadas de la libertad y la otra parte es fruto de una organización o de una articulación público-privada con el sector que nos hizo entrega de las mochilas. En esta organización asisten personas, mujeres víctimas de violencia que atravesaron el contexto de encierro. Para nosotros es muy importante como madres, que somos muchas cabezas de familia, recibir esos útiles escolares y los niños necesitan estar en la escuela y estar escolarizado y que haya menos deserción.